Efecto mediático, ¿no? Sí, sí. Pero todo el mundo... Mira, me ha cortado ahí. Es la extensión. No se te escapa. Sí, sí. Bueno, estoy agarrado. Sí, es que no te duele, claro. No, no, no. Estoy metido... Si no, no hubiera contigo. Haz una foto. Claro, ahora estáis en plan todos como no tenemos móvil, no podemos utilizar nada. Ya que debéis ser monos, podemos quitar.